Smiley Rodríguez, procuradora fiscal titular del Distrito Judicial Duarte, estableció este martes que serán sometidos quienes incurran en ocupación de propiedad privada, pues la Fiscalía cumplirá fielmente lo establecido en las normas. Lo relativo a las invasiones de terreno es una acción pública pero que va a corresponder a un tema privado. Esto en el sentido de que como se trata de un derecho de propiedad, es la víctima directamente vulnerada quien debe de ayudar y colaborar con el Ministerio Público para el sometimiento y procesamiento de estas personas porque es un punto indispensable que el juez toma en cuenta al momento de imponer la medida de coerción. En la semana pasada también fueron procesadas tres personas al respecto, poseen su medida de coerción sobre el tipo penal que se le imputó en ese momento, en el día de hoy y para mañana también se estarán sometiendo unas cuantas personas más sobre ese hecho. Le hacemos un llamado a la población, tenemos que respetar los espacios de las personas, sobre todo la propiedad privada y la realidad es que independientemente la Fiscalía cumplirá con el rol que le corresponde, que es procesar al ciudadano que violente lo que establece la norma legal. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!